No es el batimóvil, no, no es el batimóvil. Eso que ustedes están viendo es la entrada de un señor que se llama Javier Milei, que está muy eufórico porque él dice que buena parte de lo que pasó él lo venía anticipando. Milei se trajo hasta un batimóvil hoy para festejar que tiene razones. Es el nuevo Sandro, digamos. Es un Cadillac, ¿no? Es un Cadillac. Espero que no baje una capa. Es Batimilei. Ah, no, no trajo la capa, no, no, trajo el traje de siempre, che, no, trajo el traje de siempre. No, ahí está. Ahí está. Y esto parece Titanos en el ring, ¿eh? Sí, es una entrada de Titanos en el ring. Usted que es mucho mayor que yo, cuentele a la gente. ¿Qué? Show Galera. ¿Eh? Show Galera sería. Yo, Show Galera decís vos. Ahí está. A mí me hace acordar a Pipo Chipolati. No, no, no. Tiene el aire, tiene el aire. Ahí está, ahí está. Bueno, mientras va llegando Miley al piso, le vamos poniendo los micrófonos, un poco, vamos a hablar ahora con los encuestadores. La imagen del gobierno. ¿Qué está diciendo la gente en la calle? Véanlo. ¡Gracias!